Música Cordial saludo amigos de Hack Express, hoy desde Rionegro, el museo de arte de Rionegro, aquí con esta música plácida de vientos, violines que suena aquí al fondo, estamos hoy con el concejal del municipio de Granada, Leiner Steven Barrera Noreña, concejal del Partido Verde, bienvenidos. Muchas gracias Carlos por tu invitación a este magnífico programa, muchas gracias. Bueno, Leiner, usted es concejal del Partido Verde, obtuvo más de 250 votos en esta elección, la lista verde tiene dos representantes en Granada, algo muy importante, casi llegan a meter el tercero. ¿A qué cree usted que se debe ese éxito del Partido Verde en el municipio de Granada? Evidentemente el desgaste de los partidos tradicionales se vivió en estas elecciones locales del 2019, nosotros como Partido Verde, como equipo político en el municipio de Granada, somos un grupo de personas que nos mueve el voto de opinión, nos mueve una agenda alternativa, una agenda progresista y de alguna manera nos hemos juntado para llevar a cabo una agenda muy propia de los principios del Partido Verde, la lucha contra la corrupción, el medio ambiente, la diversidad, entre muchos otros temas que nos preocupan y a los jóvenes también les preocupa ese tema y por eso fue por lo que nosotros decidimos, digamos, incursionar en el tema político. Usted es muy joven, tiene 24 años. 23. 23 años, le estaba poniendo uno más, ¿verdad que usted llegó? Ganó la elección con 21 años. Así es. 23 años, y usted está también abanderando el proceso, la causa de los CMJ en el municipio de Granada que tienen su elección el 5 de diciembre. Usted ve a los jóvenes muy activos en Granada, ¿le creen un poquito a los procesos democráticos ya? Carlos, al inicio del periodo cuando nos presentaron el Plan de Desarrollo Unidos por una Granada mejor, digamos, yo vi como una oportunidad, como concejal, para incidir en la forma en que la Administración Municipal iba a tratar el tema juvenil. Si bien los temas de infraestructura son importantes, pero el tema del capital humano, de los espacios de toma de decisiones son fundamentales. Es por ello por lo que desde el Consejo Municipal procuramos que se incluyera el tema de los CMJ para que tuviese financiación desde la Administración Municipal, el tema de la Plataforma Municipal de Juventudes, las asambleas juveniles que le ordena la ley. Y nosotros vimos esos espacios como lugares estratégicos, ¿cierto? Entonces, en estos momentos, gracias a las movilizaciones sociales que vimos en mayo, de las cuales hicimos parte muchos jóvenes, fue un lugar estratégico para que se diera el CMJ. Y ahora en Granada hay varias listas al CMJ. ¿Cuántos hay? En estos momentos tenemos cinco listas, una por independientes, una por organizaciones juveniles y tres por partidos políticos, el Centro Democrático y el Partido Conservador sacaron su lista. Y por supuesto, la Alianza Verde, que es un partido joven, un partido con unos principios que muchos jóvenes han demostrado que se sienten cómodos y de acuerdo con estos principios, también sacamos la lista. ¿Se siente cómodo en el Consejo de Granada? Totalmente. El Consejo de Granada creería uno que es uno de los pocos consejos que cumple con el mandato constitucional legal de actuar como cuerpo colegiado, como un cuerpo que hace control político, administrativo, como nos ordena la Constitución. Allá, pues, actuamos, siempre buscamos la unanimidad, buscamos estar de acuerdo con algunas cosas. Eso, obviamente, es una unanimidad. Y nosotros hablan de disenso. Claro, cuando hay disenso, nos damos a la tarea, obviamente, de debatir esos puntos y encontrar los mínimos, los cuales estemos de acuerdo, pero en estos momentos yo me siento muy cómodo. Es un ambiente de mucho compañerismo y es un ambiente que nos hemos trazado siempre en Granada, de luchar por el bien común, luchar por el bien de nuestro municipio. Freddy Castaño es el alcalde, ya repitente, ha tenido una buena relación con el Ejecutivo Municipal, han fluido las relaciones del Consejo con la Administración. Claro, Freddy Castaño ha demostrado ser un gran alcalde, una gran persona, un gran ser humano, que yo personalmente lo apoyé en las elecciones. Él ha demostrado tener ese talante que exige, digamos, un puesto como una alcaldía. En relación con el Consejo Municipal ha habido muy buena relación. Hemos llegado a muchos acuerdos en los puntos en los que no hemos estado de acuerdo, hemos discutido, él ha estado abierto al diálogo, ha hecho, digamos, las concesiones necesarias cuando es pertinente, cuando se requiere, ha, digamos, revisado los proyectos de acuerdo y ha adoptado de buena forma, digamos, las consideraciones que hemos puesto desde el Consejo Municipal. Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo, muchísimas, más del 90% de las consideraciones y de las observaciones que hizo el Consejo Municipal fueron atendidas desde el Plan de Desarrollo. ¿Cuáles son los temas que le inquietan a usted del desarrollo que se viene presentando en esta zona de Granada? ¿De pronto temas de PCH cercanos, ahí en zonas limítrofes? ¿O qué temas le ocupan a usted la venda en este momento? Como en todo hay muchos temas que nos preocupa, actualmente debido al contexto administrativo de la gobernación, el doctor Aníbal Gaviria, digamos, no ha ejercido sus funciones como le corresponde y eso se ha visto reflejado en el retraso de muchas obras de infraestructura. A mí me preocupa mucho el tema de vías en estos momentos, es uno de los puntos tangenciales. ¿La secundaria, las terciarias? La vía principal de Granada-San Carlos, y a eso súmele Granada-El Santuario, que es una vía que necesita intervención urgente. Ahí vimos unos videos que están muy deteriorados, los carros están pasando por unos logasales. Claro, y son muchas las problemáticas. Hemos también presentado algunos problemas de desabastecimiento de gas natural, porque el carro de EPM no ha podido llegar al municipio, digamos, porque hay unos tramos peligrosos para que cruce un carro cargado de... Claro, entonces, por eso es urgente que desde la gobernación de Antioquia, que si bien hemos buscado los espacios para que se lleven a cabo esas gestiones, no ha habido celeridad en la intervención de esta vía. Bueno, vamos a un corte institucional, ya regresamos con Hack Express, con el consejero de Granada, Leiner Barrera. Regresamos entonces a Hack Express, con el concejal verde del municipio de Granada, Leiner Barrera Noreña. Usted es un hombre estudioso de la academia, está en EAFID haciendo, cursando ya sus últimos semestres, ya próximo a puertas de graduarse de ciencia política. ¿Cómo es esa visión que ustedes tienen desde la academia y cómo se confronta ya con la praxis, con la práctica, ya usted en el escenario real, en el máximo recinto de la democracia granadina? Yo entré a la política en el 2019 como candidato, sin embargo había tenido un recorrido por la academia en el tema politológico. A mí me apasiona mucho el tema de la historia política, el tema de las teorías políticas, la filosofía, también el tema de política pública, pues me ha inquietado mucho. Y de alguna manera cuando uno incursiona en la actividad política, uno siempre se sirve de las teorías aprendidas, de todos esos postulados que nos ofrece la academia, para de alguna manera señalar los problemas y señalarlos exige también señalar las soluciones al respecto. O sea, no solo crítica y crítica, sino traer la solución. Claro, es que la crítica buena es la crítica que trae una solución. Entonces, a partir de las políticas públicas, porque digamos la universidad tiene un fuerte en políticas públicas. que este paso por el Consejo es una práctica muy enriquecedora. Claro, el Consejo Municipal es una escuela, pues en mi caso como politólogo, para llevar a cabo lo aprendido, para llevar a la praxis todo el tema teórico que a mí me apasiona. Sí, ese tema que vemos que usted es muy juicioso, muy joven. ¿Qué sigue para Leiner Barrera? ¿Qué hay en el radar suyo en materia política? Ya sabemos que está haciendo un consejo con muy buena proyección, con mucho juicio, que está apoyando decididamente el proceso juvenil con los CMJs. ¿Pero qué ve usted en el radar en su futuro? Siempre he tenido como una vocación y una intención muy íntima de aportar al municipio en los temas que a mí me inquietan, que son los temas alternativos, de proponer cosas diferentes, de darle una visión distinta a la sociedad. Creo que desde la academia, desde ya lo he aprendido como concejal, podría aportarle al municipio en muchos aspectos. Es lo que yo visiono, aportarle al municipio en lo que yo me he trazado estos años, porque mi liderazgo no ha sido solo desde el Consejo Municipal, sino que antes ya he tenido una trayectoria como contralor estudiantil, ocupe el segundo lugar a nivel departamental de más de 430 contralores estudiantiles. Entonces, desde el colegio me han visto muy activo con los temas que me preocupan, en su momento el tema de la paz, de los acuerdos de paz, en su momento el tema ambiental, muchos temas que a mí me han movido y me han preocupado, y los he llevado a la agenda pública, con debates, con propuestas, y sobre todo, sobre todo con el tema de hacer la pedagogía, para que las personas vean los problemas que nos inquietan a nosotros jóvenes, y en lo personal a mí como ciudadano. Leir, estamos aquí a menos de siete meses de los comicios legislativos. ¿Cuál es su mirada? Como académico, como estudioso de las ciencias políticas, ¿qué cree usted que va a ocurrir en estos comicios de Senado y Cámara? Carlos, indudablemente va a haber una configuración del legislativo en nuestro país. Fruto de ello es el desgaste que han tenido los partidos tradicionales. Hemos visto que la gente se ha manifestado en las calles, hemos visto grandes jornadas de movilización de las cuales yo he hecho parte. Todo ese repertorio de movilización social va a incidir en las próximas elecciones. Esperamos que haya una mayoría alternativa para que el Congreso se renueve, porque hemos visto que la gestión del Congreso ha sido, digamos, anacrónica con las realidades del país. Un castigo para los de siempre. Un castigo rotundo, un castigo rotundo para la politiquería, para las clases tradicionales y los políticos que han sido un comité de aplausos de este gobierno que ha sido sordo al mandato de la ciudadanía. ¿Y cómo es ser verde en un municipio tan conservador como el suyo? Ha sido un proceso difícil, pero ha tenido muy buena acogida. Sí, nosotros desde la política alternativa nos resaltamos por implementar una agenda muy social, de poner en la agenda esos temas que a nosotros nos preocupa, el tema de darle un tratamiento diferente al consumo de sustancias psicoactivas en nuestros jóvenes, de proponer una forma de desarrollo diferente para nuestros territorios. Sí, con oposición al tema de las PCH, en el oriente ya cumplimos la cuota para las PCH, no damos abasto en el oriente antioqueño con el tema de las PCH. Lo que es el suroeste antioqueño en tema de minería, lo es el oriente antioqueño con el tema de las PCH. Las PCH problemáticas que desde los partidos alternativos tenemos que atender. Muy bien, estuvo con nosotros en Hack Express Leiner Barrera Noreña, concejal verde de Granada, que ustedes más adelante van a ver de pronto en cargos de decisión trascendental. El primer cargo del municipio de Granada, ¿por qué no? Gracias Leiner. Muchas gracias Carlos por esta invitación. Un abrazo para toda la comunidad que nos ve. ¡Gracias!